En Río Negro, en el año 82, pusimos en funcionamiento la primera antena de televisión abierta de Canal 10 en General Roca. En el 88, se instalaron nueve repetidoras en el Valle Medio y Sudeste Río Negrino. Hasta el año 92, la meseta de Somúncura y la zona cordillerana se encontraban desconectadas. Entre 2006 y 2014, nuestra señal cubrió casi por completo la región sur. En marzo de 2017, instalamos la repetidora número 50 en Peñas Blancas, al norte de la provincia. Durante 2018, comenzamos a transmitir en señal digital HD para los cableoperadores de Vietma y el Alto Valle. Hoy, en 2022, nuestra señal cubre todo el territorio río negrino. Canal 10, desde hace 40 años, con vos.